¡Ey! Muy buenito, aquí Shoki comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warthion Y tenemos un vídeo importante, aunque ya lo comenté el otro día en el vídeo del ZRG Que para mí actualmente debido a esto es el mejor sniper del juego en cuanto a Cold War Porque ahora mismo yo creo que el top 1 es el CAR por el tema de movilidad y todo eso Pero sí que es verdad que el CAR, sabéis que hace algunos hitmarkes un poco raros y da un poco de rabia Así que está entre esos dos, ¿no? De Modern Warfare, el CAR y el HDR son los mejores ahora mismo, aunque el HDR es muy lento Y el ZRG es el mejor de Cold War ¿Por qué? Porque, como os expliqué, sin decir absolutamente nada, lo que hicieron fue nerfear el cuarto cañón de todos los snipers del Cold War Excepto del nuevo ZRG También del Swiss, ¿vale? O sea, el Swiss ahora mismo ni lo nombro porque el Swiss para mí es bastante malo de serie O sea, es como un CAR, pero que encima es súper lento Porque por lo menos el CAR tiene buena movilidad y apunta muy rápido Ves que el Swiss es como el CAR, pero con movilidad de culo Así que no renta para nada utilizarlo, hay muchas mejores cosas Y como os digo, pues luego repasando el resto de snipers En este vídeo quería utilizar el Tundra para que veáis cómo va Pero vamos, que si me preguntáis la clase exactamente la misma de siempre La tenéis por el canal subida, ¿vale? Con el cuarto cañón, que es el que han nerfeado Y eso es lo que han hecho, nerfear el cuarto cañón Que es el que da más velocidad de bala a los snipers del Cold War Entonces, el Pelinton sí que dijeron que lo nerfearon en el tema de apuntar más lento Así que sí que es verdad que apunta más lento el Pelinton Pero además de eso, también ahora la bala cae más rápido Así que le pasa como al Swiss Es lento, la bala cae, así que no tiene mucho sentido utilizarlo Luego está el Tundra, como os digo, que sigue siendo bueno Vais a verlo en el vídeo Pero no es tan bueno como antes O todo de muy lejos se nota que cae bastante la bala Lo llevo con una Galil con punto azul, en plan para cerca Ya vais a ver que la Galil todavía no está nerfeada Pero en teoría, hoy meten el arma nueva Y también nerfean hoy la Galil, la Fara y todo eso Así que veremos como queda Comentaré todo mañana, enseñaré el arma nueva y todo eso, no os preocupéis Y luego por ahí también está el Barret M82 Que ya de por sí la bala iba lenta, pues ahora todavía más Así que va a ser muy complicado pegar con el Barret de lejos Se ha vuelto un sniper bastante peor, sinceramente Y como os digo, en el vídeo que subí el otro día, lo visteis El ZRG, que es el sniper que metió la temporada anterior El nuevo por así decirlo Pues ahora es el mejor sitio del Tundra, porque es como un HDR Pero más rápido, entonces a mí personalmente me gusta mucho Para snipear y para asegurar kills Pero en este vídeo, después de haber enseñado el otro día ese sniper Quería que veis cómo está el Tundra actualmente Ya os digo que es más o menos igual que antes Pero se nota que de lejos cae más Y hace algún hitmarker un poco raro, así que no entiendo el por qué Nerfearon snipers del Colwa sin decir nada Sinceramente, me parece algo que no era necesario Y más sin decir nada O sea, es como, ¿para qué lo hace? O sea, haz cambios, dilos, como siempre hace Raven Pero no hagas cambios ocultos porque la gente se va a acabar dando cuenta Y se va a acabar cabreando Y más si es un cambio que nadie había pedido Así que nada, chavales, espero que os mola el vídeo Al lío Están todos solos ¿Tendrán armas? Son muchos, eh Y si bajo aquí ya ¿Tienes over? ¿Me estás soliste? Están vibrao Ah, que poquinha por salir Vale, veo Sí, seis, están fuera Vale, muerto Arriba la casa, ya va, tío, uno Aquí entran, aquí entran, aquí entran ¿Qué haces? ¿Te pincha? ¿Se ha muerto Pelu? No, te ha matado, hijo de puta Casi que me ha matado El tío que ha bajado, creo Uno te ha empezado a pegar punuetazos Y lo he matado Eh, sí, pero hay gente enfrente Eh, allí concretamente No veo con el luz del sol Son cuatro estos Crackeado uno Así puedo rematar O sea, darle otra vez Bueno, ni he visto el destello, tú Ni lo he visto ¿Quién queda? Mío, ¿no? ¿Está aquí uno? ¿No sé cuántos quedan? Se queda otro, ¿no? ¿Cuarto? Ah, a puerta Piñal de piñal Vamos Eh Sniper Uh, me ha dado Uh, estoy F Vale No No Uno batido Se salen hacia la derecha, ¿eh? Se salen hacia la derecha Donde va el camión Contacto Bueno Un heli Un equipo enemigo Se está Un crackeado, uno crackeado De los que se abre A derecha del todo He sobrevivido No sé si es un tío cerca Contacto Un otro más, ¿eh? Aquí Dispada desde la derecha, ¿eh? ¿Ha salido por otra? Ah, este es tú Pues está por ahí, ¿eh? Arriba Abajo Tenemos gente delante En la tienda aquí enfrente Han pido la caja Nos han tirado un bazoca Podemos ir si queréis ¿Tiene un nuevo, eh? La tienda es esta, la tienda es esta Ahí hay gente Un equipo entero A la derecha Y un equipo, ¿no? Voy a ir a eso Aquí A ver A ver Voy Tiro ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Bastun ¿Les he dado? Oh, me han flasheado a mí ellos No tengo nada Estoy tirando piñas He flasheado ¿Será que es uno? ¿Ha batido? ¿Todo otro? ¿Todo otro? ¡Otro más! ¡Muerto, muerto! ¡Dios! ¡Madre mía, tú! Se me están liando todos los push, ¿eh? Se me están liando Se me están liando Se me están liando Están como demasiadas campetas Están muy bien colocados los cabrones Están esperando ya todo el rato Están los cuatro mirando ¿Conmigo? No me vamos a amar mucho por el tema delante Creo que están detrás de la cabaña Se han metido abajo, se han metido abajo de la casa, creo Se han metido abajo de la casa No voy a ir, no voy a ir Están bajo del suelo, creo ¡Ah, se han metido bajo tierra! 100, 100 Están bajo tierra 100 Ah, qué buena gente Vámonos entonces A ver, hay algunos que están fuera Pero hay dos que están dentro del mapa En plan dentro de la tierra, digamos Dentro de la cabaña hay un tío, ¿eh? ¿Estoy ando? ¿Crackeado? Me disparó Qué asco dais, tío Ah, van a morir Os ayudo desde arriba yo Si levantáis Es una otra risa Se baja ahí uno, lo marco ¿Ha batido uno? Sí, hay uno objetivo En la parte derecha, en la esquina Si reventamos el coche ¿Flota igual? Sí, sí, sí Igual sí, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Vas el barrio también un poco? Están fuera de plan igualmente No, cabrón Tiene paz de sobras O qué es de aire Eh, no estoy gastando ahora No, balas están Tengo una bala Dejadme un recarregador Así podéis, porfa No tengo balas, tengo balas yo ¿Estás bien? Que tengo cero O sea, no tengo nada Yo cero también ¿Tienes tu munición, chache? Te puedo dar un poco, sí ¿Ha salido uno? ¿Qué dice, pelu? Tengo pocas balas yo, pelu Muertos Madre mía, tío Tengo 60-90 yo Tengo 60-90 Tengo cero, coño Tengo ya Qué personajes Había gente aquí Yo creo que eran Yo creo que los de la antena Eran esos, eh ¿Por qué se juegan El baneo permanente De una cuenta Por estar en un sitio En donde ni siquiera Van a ganar la partida? Porque son especiales Lo que hacéis esto Soy retrasado, literalmente O sea, ¿para qué Vais a jugar El baneo permanente De una cuenta Por estar en un sitio Donde No te preocupes No te preocupes Que luego estos son los primeros Que lloran porque hay hackers ¿Sabes? No lo entiendo, tío Lo he hecho muy mal, tío Me muero, me muero ¿Me he utilizado? Ya está batido, ¿no? Sí, la he batido yo Podéis revivir en derecha Y pillar bounty de derecha también De donde estáis ¿Aquí podemos revivir, no? ¿En la tienda esta o...? ¿Tenéis dinero en el tren también? ¿Atrás tenéis dinero en el tren? ¿Aquí? Sí, a tu derecha Ahí Muerto, ¿no? Muerto ese, ¿no? Aquí, faltaban aquí dos Vale, pues yo he matado a uno Yo he matado a uno Que estaba reviviendo a otro Es que no lo he visto Es que no lo he visto Es un... Literal Es un... Abatido Cuatro cajas Tres cajas que hay en derecha, tú Cuatro, incluso Y ahí en el monte también ha caído una caja Y ahí hay otra Monte ahí Abatido ¿Tenéis aéreo? Vale, lo remato, lo remato Lo remato, lo remato Voy a pillar balas Tiro caja de balas aquí Y me llevo otra porque... Bueno, igual de flacas, mejor Porque... ¿What the fuck, tú? Hay mucha gente... ¿Un lul? ¿Serán estos chacheles los que no hemos visto antes? Tío, que hemos estado revisando y no estaban Puede ser Puede ser Pues ser, ¿eh? Uno está abajo Aquí a la derecha, chache Aquí abajo Joder, el triple vaya mierda de triple, tío Cuatro hombres Me matan Uf, buena Están stuneados, pero... Hay uno arriba Ah, está aquí en la esquina ¿Habatido? Pensaba que estaba arriba Hecho abatido ¿Pero está gente, tío? Está FK Este no Este parece que estaba FK Pero no ¿Puedes marcar dónde queda gente? Eh... Aquí arriba hay más Los del compañero del otro Esto es para tú que los veo A ver, hay que subir el monte, ¿no? Está siguiendo un equipo ¿La corona la matarían? ¿O sobrevivió? No lo sé Voy a subir el monte A ver, en morado hay dos equipos Sí, y gente izquierda también había, ¿eh? Sí, aquí, ¿no? En naranja Tenemos que encontrarlos primero Por naranja Y más por la caja, digo Pero en naranja también había gente Eso sería Manos a la obra Asomamos primero por aquí Antes de... ¿Lo visto? Estarán igual aquí abajo, ¿eh? Si no están aquí a la derecha, arriba Están aquí abajo Para arriba Ahí, subida Ahí, subida aquí, creo, chache Está enamorado, está enamorado campeando Ahí, aquí, subida Vale, sí, están aquí arriba No, no, no Por aquí tenemos uno, ¿eh? Por lo menos uno Joder, macho, qué asco A ver si le pego con el sniper Eh, nos están mirando, ¿no? ¿Un abatido? ¿Dos más ahí? ¿Dos más ahí? ¿Dos abatidos? Muertos, muertos, muertos Pues quedan los de morado No, no hay más gente morado Eran cuatro, ¿eh? Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos Los estoy viendo Yo me curo, eso aquí está solo ¿What? Sí, 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 sí Hostia, los han matado ellos Me tiro para abajo, ¿eh? Del tirón Que vienen, ¿eh? Que pusean Ten cuidado Te tiro ahora cosas, chache Va, estún Estuneado, estuneado ¿Lo matas? ¿Te lo haces? Me otro tapiña, por si acaso Eran dos más, ¿eh? Mínimo Sí, está arriba ¿Y cómo no se pegaban? Es que no le veo, tío No le veo, no le veo, tío Pero, pero una pregunta Una pregunta ¿Por qué no se pegaban, chache, estos tíos? Estaban literalmente, ¿no? Al lado de... Estaban ahí también Estaban literalmente unos al lado de otros Me han matado cuatro, chache y yo Igual estarían llegando o algo No sé Os quedan los de pelu, creo Sí, 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 son cuatro Erpelu ¿Pero por qué están campeando ahí? Porque son muy buenos ¿Me están viendo? ¿Me podéis meter algún muchazo o algo a alguien? Joder, yo desde aquí no tengo dificilidad ahora mismo A partir de uno ¿Qué están ahí todos? Me he tirado sin este mortal, por la derecha Muere tú ¡Oh! Hay otro más Muere ¡Pereza de gente, tío! Me han campeado hasta el amanecer Ha ido a full gas todo el rato ¡Dios! ¡Gracias! 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 Gracias.